Muchas gracias, senador presidente. Los senadores del PAN votaremos a favor de esta modificación, pero esto no significa de ninguna manera que nos sintamos satisfechos con los resultados. Existe, por supuesto, un gran olvido, diría yo, de esta política pública por parte de algunos estados y de algunos gobiernos. Por otro lado, también reconocemos el esfuerzo que han hecho muchos por tratar de cumplir con esta certificación. La senadora Ivonne Álvarez nos narró aquí hace un momento cómo tuvo que hacer para poder hacer esta certificación y tomar la decisión que la ley le obligaba. Entonces, sí se puede. Sí se puede cumplir con esta ley. Sin embargo, la situación es que muchos no han podido y otros muchos no han querido. Porque desde enero del 2009 se aprobó la obligación de las instituciones de seguridad pública para evaluarse y para certificarse. Y estos objetivos no se han cumplido y hoy estamos discutiendo un dictamen que otorga una segunda prórroga para poder cumplir con la ley. Y mucho se ha dicho acerca de la certificación y el propio secretario de Gobernación ha iniciado un debate diciendo que no se puede tener una certificación y una evaluación basada solamente en el polígrafo. Pero de ninguna manera esta certificación está basada exclusivamente en el polígrafo. Hay otras pruebas, son cinco las que se tienen que pasar. No solamente es el polígrafo, es también pruebas toxicológicas, es también pruebas psicológicas, investigación socioeconómica e investigación médica. Y entonces lo que se ha hecho es llevar el debate solamente al tema del polígrafo, pero hasta ahora no hemos recibido una sola propuesta que tampoco la contiene este dictamen de un modelo alternativo que le permita al gobierno poder cumplir con este procedimiento de manera eficaz. Este dictamen solamente contempla dos aspectos, la ampliación del plazo por un año y la ampliación presupuestal. Más tiempo y más dinero para poder cumplir lo que ya escuchamos aquí que sí se puede cumplir. Y estamos incluso discutiendo más presupuesto cuando solamente se han utilizado el 12% de los recursos que se destinan a estos fines. Y repito, no hemos recibido un modelo que existen dispuestos a cumplir y que sea efectivo para la depuración de los cuerpos policíacos. Tampoco, como tampoco hemos sabido, a ciencia cierta, qué es lo que pasará con la gendarmería. No tenemos información de esto y tampoco tenemos la información completa de cuál es la nueva estrategia para poder combatir a la delincuencia. Y mientras nosotros discutimos estos temas de la certificación, qué es lo que está pasando con el país. Hay mejoras sin duda, como ya se ha dicho aquí, en muchas áreas, en muchas ciudades, en donde han mejorado el tema de la seguridad. Y señaladamente, desde el sexenio pasado, ha funcionado en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Nuevo León en general. Pero delitos como el secuestro y la extorsión están a la alza en el país. Y un claro ejemplo de esto es Michoacán. En Michoacán, solamente en este año, los homicidios crecieron un 16%. El secuestro creció un 38% y el robo un 4%. Y a pesar de la intervención de las Fuerzas Armadas que reconocemos en Michoacán, la situación está empeorando. En los últimos dos meses han sido asesinados un diputado del PRD, Osvaldo Esquivel, director de Seguridad Pública de Puro Andiro, regidor de Taretan, y en esta misma semana un compañero exsecretario del Partido Acción Nacional en Apaxingán, Octavio Contreras. Estos son sólo los homicidios más conocidos en Michoacán y son además los que mediáticamente son los más relevantes. No tenemos una sola respuesta, un solo resultado de las investigaciones que suponemos solamente que hay. No hay un solo detenido. Estos números siguen creciendo mientras nosotros discutimos mayores plazos para la certificación. Pero todos estos números que decimos, estos números fríos, ocultan una cruel realidad dentro de ellos. Cada día estos números están contenidos por más gente de bien asesinada. exigimos que el gobierno ponga ya un alto a la violencia en Michoacán. Muchas gracias.